hacer estos anuncios de algunos ajustes que se están llevando a cabo en el gobierno municipal. Como ustedes saben, y fue presentado ya y aprobado por el Cabildo, hoy Luis Miguel Torres Casillas es el nuevo oficial mayor de este gobierno municipal. Sustituyó a Óscar Valle Portilla. Óscar Valle Portilla, a quien ustedes conocen y se desempeñó en ese cargo durante los primeros ocho meses, asume ahora la titularidad de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, un área sustantiva también y trascendental para el buen funcionamiento del gobierno. En este caso, Óscar, y en unos momentos le daremos la palabra para que dé también un mensaje, sustituye al licenciado Claudio Ferrer Marín. Claudio Ferrer se desempeñó como director de Desarrollo Social en estos últimos meses y estará ahora en algunas tareas conmigo en la presidencia municipal para fortalecer el trabajo de acercamiento con distintas organizaciones. En el caso de la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, que dejó el actual oficial mayor, se hará cargo el actual director de Ingresos, Ignacio Ramírez Díez Gutiérrez, compartiendo la titularidad de ambas áreas. Ya lo explicará Ignacio, esos espacios habían estado juntos en otros momentos, hay una estrecha relación de las áreas de ingresos, de planeación y finanzas, y en este momento creemos que podemos unificar esos espacios para poder atender de mejor manera las necesidades financieras, económicas de la propia autoridad municipal y por supuesto de los ciudadanos de San Luis Potosí.